Tercer bloque de información en TV con Noticias, vamos a hablar del Banco de Sangre del Hospital Gobernador Centeno, porque desde hace años es un ejemplo de trabajo en nuestra comunidad, pero desde hace un tiempo la cantidad de unidades que ingresan a ese banco de sangre ha disminuido. Sobre este tema dialogamos con el jefe del servicio, con Nicolás Marquezoni, quien a su vez se refirió a la relación que tiene este servicio con el actual Ministro de Salud de la provincia. El Ministerio de Salud, seguramente por una cuestión de animadversión, no nos deja firmar convenio con el privado, resulta que vos venís a donar sangre acá para el hospital, entonces cuando después vas a la clínica porque tu papá necesita sangre, vos esperás que no te pidan donantes y tenemos que pedir los mismos tipos que estamos en el hospital, tenemos que pedir donantes de sangre porque como nos dejan adquirir sangre al hospital, de algún lado lo tenemos que sacar, entonces te calentás y no venís más. Entonces por eso me armó de 100 a 50, 60% la donación voluntaria. Nosotros habíamos hecho un trabajo totalmente a pulmón, con cooperativas como Corpí, con las cooperativas de todas las localidades, escuelas y demás instituciones intermedias, en donde habíamos sido el único banco de salida en el país que llegó al 100% donantes voluntarios. Se ve que al Ministerio de Salud no le gustó, que haya algo exitoso en salud en esta provincia y bueno, nos bombeó de esa manera. El Ministro de Salud está totalmente, es responsable de tener al Banco de Sangre fuera de la ley porque el Banco de Sangre está funcionando junto con la hematología cuando la Ley Nacional de Sangre establece que debe ser una unidad totalmente independiente del resto de las unidades del hospital. O sea que el Ministro de Salud está propendiendo a una ilegalidad. Tendríamos que estar transfundiendo con biología molecular, lo cual yo ya se lo informé al Ministerio hace muchos años, con lo cual la responsabilidad mía está deslindada, que es la mejor tecnología que hay, lo más nuevo en detección de HIV y otras enfermedades transmisibles por transfusión. No lo estamos haciendo, en un momento iba a salir el acuerdo, el contador del Ministerio, el contador Facundo García Encín, lo bochó y yo tengo la copia guardada por si alguna vez hace falta. No sé por qué lo habrá bochado, me lo puedo imaginar, pero bueno, yo no sé, habría que preguntarle a él, ¿no? Y la dirección acompaña en la medida de lo que puede acompañar la dirección, vos no te olvides que la dirección también se puede encontrar limitada para muchas cosas. Es decir, uno puede estar a favor o en contra de decisiones que tome la dirección, pero eso, digamos, las ideas son opinables, los hechos no, y es un hecho que una dirección del hospital tiene en su, digamos, en su poder de fuego un alcance mucho más corto que el Ministerio y no puede decidir por arriba del Ministerio. Ponerle el director del hospital puede estar de acuerdo con que Banco de Sánchez separe de hematología, pero si no lo resuelve el Ministerio no lo puede hacer. El personal, la verdad que yo siempre me jacto del personal con el que trabajo, porque nunca pide nada, siempre da todo, nunca pedimos viáticos, hemos puesto nuestros vehículos para ir a hacer tareas de promoción en horas de la noche a diferentes localidades, nunca nos hemos solicitado nada, al revés, en un momento cobrábamos viáticos y nos los sacaron, nunca dijimos nada, porque yo los viáticos se los puedo donar al ministro, si le hace falta para ponerle un par de litros hasta la moto cuando sale a correr en motocross a los 70 años, se los puedo donar, no hay ningún problema. Continuamos con más información y como decíamos, hoy es el aniversario de nuestra ciudad, 110 años, cumple General Pico, y es por eso que fuimos a dialogar con algunos vecinos reconocidos de esta ciudad, como es el señor Ricardo Actis Giorgetto. En esta primera parte de la entrevista, él nos cuenta cómo fue su llegada a General Pico, cómo era la ciudad en aquella época y también algunas anécdotas de su gente. Yo vine a Pico el primero de mayo de 1957, y al día siguiente comencé a trabajar en la agencia Ford, ese fue el inicio mío acá. Ya tenía las características de pujanza, de desafío, de buscar progreso a fuerza del pulmón. Ya en ese tiempo era muy visible eso. Y la verdad que yo me incorporé en forma inmediata a ese sentimiento. Mi madre fue fundadora de Pico, vino con Eduardo de Chapegruz, el peón que tenía Eduardo de Chapegruz era mi abuelo. Chapegruz se portó muy bien con ellos, según palabras de mi madre y de mi abuela, que yo la pude conocer. Ellos le lavaban la ropa a Chapegruz. Y le fue acreditando mensualmente ese importe, y al cabo de un año se lo compensó con un terreno. Y ahí pudieron construir una casita de adobe. Pero la anécdota fundamental radica en que yo, después de 50 años, sin querer, un día salía a comprar un terreno. Y da la casualidad que compro ese terreno sin saber que en ese lugar había estado mi casa, la casa de mis padres. En esos años, pavimento no había, por supuesto. Comenzaba en esa década, a fines del 50, comenzó la pavimentación. Pero hasta ese momento las calles eran todas de tierras, mezclado con un poco de ceniza todavía, ¿no? Polvoriento todo, eran todos carruajes, había muy poquitos coches, muy pocos coches... Gracias. Gracias. ...alumno. Pasé a ser un soldado de ese eslogan, de ese apodo. Eso le da una característica al hombre de Pico, al ciudadano de Pico. Sentir que todo esto es propio después de un camino realizado a través del trabajo y el esfuerzo. Estamos a 11 días del balotage histórico en la República Argentina, donde se va a elegir a un nuevo presidente de este país. Ante esta situación, muchos partidos políticos ya han definido su apoyo a uno o a otro candidato, pero en el caso del Frente Popular, se impulsa el voto en blanco. Sobre este tema, dialogamos con Liliana Tellerman, quien fue candidata a gobernador por ese partido. Acá no es un tema de derechas, izquierdas, o casi diría, si se me permite, de partidos. Son dos personas que representan a la oligarquía en sus distintos sectores económicos y que realmente representan todo aquello que no permite que nuestro país, a través de tantos años, pueda salir adelante. Sin embargo, estas personas, que son debido a un sistema electoral proscriptivo, que incluye las PASO, ¿no es cierto?, que es un sistema electoral que verdaderamente no permite que aspiren a la presidencia de la Nación partidos que no cuentan con los recursos económicos, que cuentan esos poderosos oligarcas, que además se los proporcionan aquellos monopolios que ellos defienden, porque si ellos mismos confiesan que gastaron mil millones de pesos aproximadamente cada uno en propaganda electoral, está claro que eso no es el pueblo el que se lo proporciona, sino que se lo proporcionan sus patrones, que son desde lejos, desde Rivadavia, los que vienen llevando a nuestro país al desastre, al endeudamiento, el desastre que deja el gobierno acá, el vaciamiento que deja el gobierno acá, que nos va a hacer sufrir mucho, sea quien sea de los dos que salga presidente, parece que lo fueran a solucionar en un día, cuando en realidad, si razonamos un poco, vamos a ver que eso no va a ser así. Los dos candidatos hablan del ajuste, uno gradualmente, el otro de golpe, y el ajuste a quién se lo van a aplicar. A las capas medias y a todos los que he nombrado, chacareros, pequeños industriales nacionales, comerciantes, estudiantes, intelectuales, y el pueblo más empobrecido. Por eso, entre otras razones que explicamos, nosotros proponemos el voto en blanco, tal como lo propuso Alem, Leandro Alem, del radicalismo en su momento, como lo propuso Perón en su otro momento, para manifestar la protesta frente a esta falsa opción que se nos ofrece, y para ir logrando una unidad que no diferencie partidos políticos ni otros sectores, porque indudablemente va a haber que resistir las medidas que van a seguir profundizando un ajuste que ya se está dando, ¿no es cierto? Tercera pausa en TV con Noticias. Vamos a conocer información breve del ámbito provincial y al regreso estaremos con la segunda parte de la entrevista con el vecino Ricardo Actis Giorgetto. Guiño a Berna La ley de promoción económica que Carlos Berna propuso en su campaña ya tiene despacho en la Cámara de Diputados de la provincia. La normativa que reemplazará a la de promoción industrial fue impulsada por legisladores bernistas y podría ser aprobada en la próxima sesión, antes del cambio de autoridades. Utelpa se mete en el Balotage Dirigentes de Utelpa y Setera se sumaron en las últimas horas a la campaña contra el candidato de Cambiemos, Mauricio Macri. En conferencia de prensa los dirigentes sindicales explicaron su rechazo a las políticas educativas aplicadas por el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Santa Rosa se expande. El Consejo Deliberante aprobará esta semana un despacho de la Comisión de Obras Públicas que amplía el Radio Urbano de Santa Rosa con la finalidad de que haya mayor oferta de terrenos y se habiliten nuevos loteos residenciales. Absuelven a Oneto y Opeso por coimas. El Tribunal de Impugnación Penal revisó un fallo de la Cámara en lo criminal de Santa Rosa y absolvió al exfiscal Enrique Oneto y al ingeniero Carlos Opeso de la condena de tres años de prisión por el pago de coimas en la construcción del acueducto del río Colorado entre los años 1998 y 2003. El Tribunal expresó que la causa ha prescripto, por lo que consideraba la necesidad de absolver a los acusados.